Bienvenidos a Misión Posible y bienvenidos al magnífico maravilloso mundo de los emprendedores Sí señores, en este espacio llega el amor, sí, esos sueños hechos realidad por cada uno de esos emprendedores que en cada uno de sus hijitos, porque esos son los emprendimientos para ellos, han dejado toda su dedicación madrugadas, trasnochadas, todo para desarrollar una línea de negocio y estar aquí en Misión Posible para mostrarles a ustedes que los sueños sí se hacen realidad Pablo, bienvenida a Misión Posible, sabrosón, ¿de qué se trata? Gracias Daniela, gracias por invitarnos pues bueno, a raíz de esta crisis, de esto que nadie se lo esperaba pues resulta que en mi casa era muy común invitar a nuestros amigos a comer y les hacíamos una hamburguesa especial o les hacíamos algo diferente porque a mi esposo y a mí nos encanta cocinar yo soy ingeniera de alimentos y bueno, trabajo en otras cosas pero a raíz de esto entonces necesitamos algo más para hacer en nuestra casa y dijimos, no, pues entonces las hamburguesas que les dábamos acá de atención, como de, pues cierto, de acogida a los visitantes pues vendámoslas, vamos a ofrecerlas a nuestros amigos pero se las llevamos a la casa y así fue pero no una hamburguesa tradicional o sea, siempre nos gusta como innovar es algo diferente entonces les metíamos camarones o piña asada esta por ejemplo trae trocitos de chicharrón caramelizado entonces algo diferente pero para movernos un poco y mover nuestra economía y empezamos a hacerlo desde nuestra casa hasta la casa de cualquiera de nuestros amigos lo lindo de los emprendimientos es que precisamente nacen en esos rinconcitos del hogar en esos rinconcitos de amor y más en la cocina porque cuando estamos en la cocina estamos sacando a flote también esos gustos personales de nuestro paladar pero además estamos dejando todo el amor y el cariño en cada uno de esos productos que estamos haciendo luego de que son tan exitosos de que nos gustan tanto a nosotros vamos llegando a ese círculo de amigos y con el voz a voz van creciendo los emprendimientos eso es lo bonito del tipo de negocio que ustedes han hecho porque es hacerlo paso a paso pero con mucho amor totalmente así fue lo que tú decías del voz a voz entonces siempre era como el dicho bueno, vamos donde Paula y Ander y vamos a comer rico ese era pues como el dicho de nuestros amigos y así mismo lo queríamos transformar pero como tú dices ya no es nuestra mesa sino en la mesa de ellos bueno, y haciendo todas esas formas de hacerlo diferente entonces comenzaron con las hamburguesas pero entonces aquí vemos otro plato bien diferente a las hamburguesas ¿cómo deciden ustedes tener entonces en su catálogo de productos pues otras cosas que sean más formales digamos con más preparación que se pueda disfrutar en otro tipo de ocasión? totalmente esa es la palabra lo hicimos inclusive el día de la madre día del padre o sea empezamos a sacar un plato como tú dices especial que tuviera más dedicación ese plato por ejemplo es de más de 24 horas de proceso de elaboración porque lleva 12 horas marinado en salsa de tamarindo vino tinto, panela y al otro día ya se iba en cocción en reducción con unas especias entonces es un plato lento pero es sabroso o sea vale la pena esperar todo ese tiempo para disfrutar una carne como esta pero como tú dices para días o ocasiones especiales como el día de la madre que uno quiere sorprender a su mamá con algo diferente y no de pronto una hamburguesa sino algo más especial pero no el mismo pollo o arroz con pollo que uno normalmente tiene en la casa sino algo diferente pero algo rico bueno y es que las buenas cosas de la vida llevan su tiempo y pues aquí vemos esta posta negra cartagenera así es este es un plato típico de la costa y ustedes ahorita lo están adaptando para venderlo aquí en Medellín exactamente si o sea la carne se puede usar como un muchacho una posta pues una carne de res pero es un sabor es una mezcla es una mezcla muy muy particular porque tiene acidez dulce y sal entonces una mezcla de esos tres sabores en esa carne el paladar queda como uau que es esta sensación tan extraña pero tan rica entonces queremos algo así llegar a la mesa de nuestros amigos y ya luego pues empezamos con el instagram y a conocer más gente a que nos vieran pues en las redes sociales pero con cosas fuera de lo común fuera de lo común hicimos por allá un rollo un cañón en rollo con champiñones y un queso filadelfia también quedó muy rico entonces sí algo sorprendiendo sorprendiendo Paula ¿ustedes todos los días tienen un menú o cómo lo están desarrollando? porque si bien ustedes me decían es que esto es un emprendimiento bebé que está todavía en la casa que está todavía digamos en un hogar con cada uno de esos requisitos y requerimientos de bioseguridad porque aquí vemos que viniste preparada también para demostrarle a la gente la calidad de sus productos pero todos los días tienen un menú o si yo quisiera pedir algo debe ser con anticipación ¿cómo está funcionando el tema del menú con ustedes? muy bien entonces Daniela lo estamos haciendo solo los fines de semana o sea sábado y domingo y a veces los viernes pero les avisamos con tiempo entonces sacamos el plato lo pensamos en el transcurso de la semana sacamos dos o tres platos para ese fin de semana solamente no es como una carta abierta no solo tenemos esos tres platos porque la mayoría tienen este tipo de preparación por ejemplo tenemos un ceviche de chicharrón que también es marinado 12 horas antes y va al barril y eso se demora tres o cuatro horas en ese barril entonces no son comidas rápidas son comidas más bien lentas demoradas pero que llevan un proceso que vale la pena y sí solamente lo hacemos así por ahora los fines de semana apartamos inclusive iniciamos en la cocina de nuestra casa ¿cierto? o sea tengo gracias a Dios una cocina amplia vivo en una casa más bien amplia entonces ahí empecé pero apartamos un lugar un espacio más corrido de nuestra casa lo adecuamos lo industrializamos lo embaldozamos y les iba a mostrar el video pero bueno no se pudo pero lo hicimos pasito a pasito entre mi esposo y yo que el piso que el enchape que el techo que las lámparas para poner ahí no hacerlo ya en la cocina mía sino en una cocina pues separada con todas las normas con toda la higiene y que fuera dedicada solamente al sabrosón muy bien recordemos entonces cuáles son esas redes sociales teléfono de contacto para que la gente esté muy atenta de cuál será entonces el menú que viene para este fin de semana así es vamos a hacer ceviche chicharrón y un rollo de cañón en queso y champiñones y albahaca muy bien redes sociales y teléfono arroba sabrosón guión bajo gourmet y el celular o whatsapp pedidos 301-333 37-73-14 ustedes hacen domicilio y lo llevan todos ustedes sí señora todo el área metropolitana sí por ahora sí estamos más que todo sur estamos ubicados en envigado cierto entonces el sur es sin el precio es sin domicilio o sea no cobramos el domicilio ya sí está un poquito más retirado en la zona medio o centro de Medellín sí sí vamos pero tiene un costo pues adicional económico ¿cómo vemos la presentación de entrega entonces? así es entonces mira esta va pues en un recipiente de plástico de tres compartimientos tapadito va en esta bolsa que inclusive esta sí la puedo nosotros Daniela en cada uno de nuestros empaques ponemos este sticker ¿sí? y porque queremos no solamente alimentar el cuerpo sino también el espíritu y en cada uno de esos stickers va un versículo un versículo que nos revela el Señor en el transcurso de la semana y lo ponemos ahí por ejemplo este fin de semana que pasó que era de amor y amistad pusimos este que era nosotros amamos a Dios porque Él nos amó primero y como para que alguien le llegue ¿cierto? y yo sé que algo se le queda también cumpliendo digamos con también los requisitos de bioseguridad demostrando que este paquete está sellado que nadie lo ha manipulado totalmente exactamente el sello sirve para las dos cosas y para la información que trae el producto ahí están nuestras redes y todo lo demás y así mismo en la hamburguesa si utilizamos esta cajita muy bien van vuelta en ese empaque y dentro de la cajita gracias por hacer parte de nuestra familia de Misión Posible gracias Daniela a ustedes por invitarnos fue todo un placer estar por acá ahí ven ustedes como en los espacios del hogar en el espacio donde hay unión donde están esas creencias que nos unen y que nos hacen fuertes por supuesto también nacen ideas de negocio familiares que nos pueden hacer muy exitosos este es el momento de una pausa aquí en Misión Posible pero si usted se quiere dejar ilusionar demostrar que existe amor en cada uno de estos emprendimientos no se va a despegar porque ya continuamos aquí en Telemedellín no se desconecte Estás viendo Misión Posible y continuamos en Misión Posible con el arte que se toma nuestro set que se toma nuestro programa y es que el arte de la marroquinería es algo que ha marcado la historia de los antioqueños nosotros hemos sido los apasionados por hacer este tipo de artículos como el calzado Valentina por eso es importante este emprendimiento porque también marca lo que significa ser antioqueños lo pujantes que hemos sido y como hemos llegado a todo el mundo con nuestros artículos como el calzado así es nosotros somos Amano Calzado somos una empresa que se encarga del diseño de la producción y de la fabricación de diversos tipos de calzado estamos enfocados para una mujer moderna que no solo o sea que es empresaria que es una mujer activa socialmente que también es madre entonces es una marca en donde vamos a poder encontrar un montón de calzado diverso donde te vas a poder acomodar es reconocer a la mujer en sus diferentes campos de acción porque sabemos que las mujeres nos estamos moviendo en la actualidad estamos en todo tenemos un montón de facetas precisamente el calzado se tiene que convertir en ese aliado para estar cómodas lindas perfectas a toda hora del día correcto y en eso estamos súper enfocados en generar propuestas de valor con diseños hermosos pero que a la vez le otorguen a la mujer comodidad que se sienta bien que se sienta segura que se sienta fresca donde vaya bueno comencemos a mostrar un poquito sobre los calzados esto es lo que se debe robar el día el show el día de hoy así que vemos entonces un calzado que está muy bien elaborado que además se ve demasiado cómodo exactamente y como les decía tenemos muchas propuestas entonces vamos desde la alpargata que de hecho es muy típica acá en Antioquia es uno de nuestros zapatos predilectos tenemos ya un tipo Coca-Cola tenemos tenis sandalias tenemos semideportivos tenemos muchísimas opciones para que la mujer encuentre lo del día a día lo que se sienta más segura para su día como demostramos también que en estos productos hay calidad que hay esfuerzo que es un producto que ustedes se toman el trabajo de verificar cada detalle para que recibamos no solo un producto bonito sino un producto que va a ser pues que nos va a durar y que es de muy buena calidad correcto nosotros nos encargamos de todo el proceso entonces desde la compra de los materiales todos los materiales que nosotros utilizamos por supuesto son colombianos los fabricamos nosotros entonces al estar encargados de todo el proceso de fabricación cuidamos cada detalle la calidad es perfecta entonces nuestras clientas encuentran un calzado no solo de muy buena calidad sino a un bajo precio tenemos unos costos súper accesibles para que la mujer pueda encontrar todas las opciones con la comodidad del bolsillo pero además entonces vemos diseños para todas las edades pues desde la mujer más joven porque por aquí vemos algo que está muy en tendencia que son digamos zapatos más versátiles que podemos usar para ir a la oficina perfectamente para salir con los amigos pero entonces también vemos estos zapatos que son más cómodos para las personas de pronto más adultas porque les gusta estar de pronto en unos zapatos que son que dan más bienestar por así decirlo porque vemos además en su suela que da como esa sensación esos zapatos que tienen son nuestro top 10 porque aparte del diseño que es súper cómodo la suela mira es súper flexible entonces las mujeres que no sé para ir a caminar o para su día a día van a encontrar un calzado que les va a proporcionar muchísimo confort esa es una de nuestras opciones predilectas además también nuestra marca tiene una propuesta de valor y es que todo lo que ven acá en pantalla se puede personalizar entonces nos escriben y dicen no es que yo quiero estos que me encantaron pero en color rojo perfecto se puede hacer incluso tenemos una opción que es precisamente los personalizables en donde tú dices vi una imagen me encantó los busqué por todas partes no los encuentro me los puedes hacer claro que sí se puede entonces tenemos muchas propuestas de valores para nuestras clientas para que nos escriban para que nos contacte y bueno para ofrecerles eso ese es el gran diferenciador de los emprendedores que han visitado misión posible con grandes empresas y es que precisamente ellos lo escuchan a usted como cliente ellos llegan a usted y le dicen que quiere como lo quiere nosotros lo escuchamos y esa es la parte del éxito de ellos porque hoy los clientes quieren que los escuchen y que les den lo que ellos necesitan no lo que está en el común o lo que puedan encontrar en cualquier parte sino darles lo que necesariamente ellos están exigiendo entonces eso es un valor agregado y un punto a favor de ustedes sí así es así que bueno este es nuestro emprendimiento por aquí tenemos también sandalias sandalias no es que lo que te decía tenemos muchas opciones para muchas mujeres diferentes para muchos momentos del día esa sandalia es un diseño muy interesante porque va toda en resortes entonces a todo tipo de piel le va a quedar súper bien porque sabemos que hay mujeres con pies más anchos o más delgados entonces es un tipo de zapato que se acomoda súper bien se ajusta súper bien al tipo de pie que te cabe Valentina que este sea el momento para que nos des las redes sociales y el teléfono de tu emprendimiento claro que sí nuestra marca se llama Amano Calzado así nos van a poder encontrar en Instagram y también nos van a poder escribir a nuestro WhatsApp que es 315-680-9877 ahí les podemos brindar toda la asesoría toda la información por si quieren conocer nuestros productos también por si quieren personalizar zapatos sino que nos escriban y estaremos muy atentas para poder atenderlos Valentina quiero que nos cuentes un poquito acerca de los inicios de este emprendimiento cómo nació eres una mujer muy joven sí bueno este emprendimiento es un emprendimiento familiar lo comenzaron mis padres precisamente yendo a estudiar a conocer cómo se fabricaba un calzado sus procesos y a partir de ahí comenzamos a crear empezamos con un almacén súper chiquito en Simón Bolívar donde mis padres iban construyendo ahí en el taller y a partir de ese inicio comenzamos ya a crecer ya tenemos dos almacenes ubicados en Simón Bolívar muy cerquita al éxito de Laureles por si quieren ir a conocerlos tenemos todos los protocolos de bioseguridad y bueno ya tenemos un taller bien constituido tenemos dos almacenes donde los vamos a atender súper bien y bueno ahí estaremos Valentina usted es la muestra de que sus papás hicieran muy bien el trabajo porque aquí ha estado usted hablándonos de este emprendimiento contándonos con la misma pasión que ellos por supuesto nos estarían contando y con todo el conocimiento de lo que es la marca que ellos hace algunos años comenzaron así es y no este proyecto es súper lindo y sobre todo que bueno hemos podido ver el crecimiento y además que al principio éramos solo nosotros y que se ha ido vinculando mucha más gente entonces ya somos un grupo de seis personas trabajando creando vendiendo y bueno este proyecto es muy bello para que lo conozcan nos escriban y se antojen gracias por acompañarnos en Misión Posible muchas gracias por la invitación estamos felices de estar aquí y es que precisamente es de felicitar el papá de Valentina está por aquí orgulloso de su hija y eso es lo que me gusta en Misión Posible ver esas caras de amor de entrega de decir que orgullo ahí está el trabajo que ellos hicieron y que sigue el legado a través de Valentina pero es que si hablamos de inspiración y hablamos de sentimientos cada uno de los emprendimientos que vienen aquí a nuestro programa nos deja una enseñanza y yo quiero hablar de este emprendimiento porque la enseñanza que nos deja Julián es que si se puede reinventar si podemos volver a comenzar con ese talento y con esa entrega pero por supuesto también digamos que comenzando nuevos caminos explorando cosas diferentes Julián bienvenido a Misión Posible Hola Daniela a todos los clientes de Telemedellín es muy raro decir y nosotros somos mentira bueno esta pandemia nos puso a pensar a reinventarnos este proyecto es muy bonito es un regalo que me dio Dios y lleva dos meses diez días lleva dos meses diez días taxi empanada un regalo que me dio mi Dios hace un año le estaba yo orando a Dios en un taco por Colombia le estaba diciendo Dios deme una idea deme una idea deme una idea y me la dio estaba manejando abro los ojos y cuando miro dice taxi un letrero grande taxi que hay llegando por Colombia yo digo pues mi Dios un taxi vale como ciento y punta millones de pesos no ese no es entonces me dio risa sigo manejando cuando llego el diamante hay una floristería giro a la derecha sigue el taco y abro y volteo así y una cosa grande que dice empanado taxi empanada y ahí quedó taxi empanada llevamos dos meses son productos ultra congelados entonces es muy charro porque después uno empieza como a atar cabos el taxi es amarillo como las empanadas el taxi te lleva a cualquier parte de la ciudad y eso hace taxi empanada si la señora en la casa está antojada de empanadas y quiere una bolsita se le lleva la empanada hasta donde quiera a cualquier parte de la ciudad tenemos la línea amarilla la tradicional que son las empanadas pasteles de pollo cocteleros empanadas de carne empanadas de pollo y tocineta empanadas cocteleras de queso empanadas rancheras papas rellenas arepas de huevo el ají el guacamole que va a llevar rica cuántas son Julián y es que precisamente su talento también digamos todo ese carisma que tienes que podemos asegurarte que te va a ir muy bien y que es el éxito tuyo porque puedes escuchar a ese cliente que le puedes transmitir la felicidad y eso hacen los productos unir si claro inclusive yo mismo contesto el whatsapp yo mismo la gente dice usted me está contestando si porque es un emprendimiento que estoy haciendo para nadie es un secreto que las presentaciones pues no hay presentaciones hay que pagar colegios de los niños hay que pagar muchísimas cosas entonces que mejor que reinventarnos con estos productos que son taxi empanada hay algo bien interesante que nosotros también queremos ayudarle a la gente queremos ayudarle a la señora que se levanta temprano en los barrios a picar la cebolla a cocinar el pollo nosotros damos estos productos también al precio sal por mayor para esa señora que se levanta en su puestico de la esquina entonces que necesita no necesito que me compre 15 bolsas con una bolsita diaria que ella venda en su barrio nosotros se lo llevamos ella lo saca de su congelador lo frita y vende sus empanadas con muy buena calidad y ojo aunque el nombre del emprendimiento de Julián digamos que lo segmenta taxi empanada vemos que este hombre tiene aquí diversidad de productos mejor dicho para el gusto de ustedes es un elemento digamos unos productos para compartir y podemos comenzar Julián a mostrar entonces que tenemos además de las empanadas sí claro aquí están las arepas de huevo las arepas de huevo vienen por cuatro son congeladas algo bien importante las empanadas y todos los productos se hacen con maíz no se hacen con harina se coge el maíz se muele lo mismo los insumos de la cebolla todo se pica nada es comprado al granel entonces por eso saben tan ricos son productos ultracongelados que pueden durar en el congelador hasta mes y medio tienen su fecha de cimiento y su registro en vima yo parezco un culebrero a ver continuemos entonces aquí están las empanadas rancheras esto es maíz blanco empanadas rancheras tienen su producto en vima los palitos de queso de puro mozarela empanadas cocteleras de papa y carne vienen por 40 unidades también vienen por 50 unidades por aquí están las papas las papas de carne los pasteles de pollo que vienen en diferentes gramajes de 140 gramos 170 gramos pollo solo pollo pollo me aprendí la lección el hombre ya tiene su idea de negocio completamente clara por ejemplo estos triangulares son empanadas de pollo y tocineta son pollo y tocineta y algo muy importante a las personas que compran los productos de taxi empanada es la fritura uno lo principal es cuando compran los productos de taxi empanada se meten al congelador llegan en esta presentación que todas son congeladas recuerden si pones el aceite a calentar 10 minutos después de los 10 minutos sacas del producto del congelador sin necesidad de descongelarlo lo pones a freír durante 15 minutos y quedan así este y también está tan de moda la olla de aire entonces este es el mismo proceso 10 minuticos por un lado 10 minuticos por el otro sin necesidad de tanto aceite hay un aceite que es en spray se le echa y quedan deliciosas las taxi empanadas pero ojo porque es que Julián lo pensó pensó en todo él dijo yo llego a todos los públicos y llego con lo que usted necesita usted se come una empanada con que con ají pues tranquilo así claro tenemos el incurtivo de ají picante el incurtivo de ají dulce y el guacamole entonces y hay que soy muy pues enfático en esto que son productos con muy buena calidad y tienen registro en vima entonces hay todos los estándares de manipulación en la fábrica que me hacen los productos palitos de queso coctelero o sea hay de todo para que disfruten en las reuniones sociales y también para la persona que está en la casa en su barrio que tiene su puestecito de empanadas yo le dejo los precios a muy bajo costo para que usted gane y no se van a ir a las 5, 4, 3 de la mañana a picar su cebolla cocinar el pollo ya los tiene listos y con un muy buen sabor mire Julián lo que usted está haciendo hoy me parece muy importante y me gusta que lo compartamos con otros emprendedores porque esa cultura de crear esa economía de escala de yo puedo pero puedo ayudar a otros y crecemos juntos y vamos más lejos es muy importante porque muchos se lo hemos dicho aquí en Misión Posible a los emprendedores cuando usted piensa en otros y va en bloque llega más lejos la idea de futuro llevo dos meses diez días es poner puntos de venta y es hacer mini franquicias pero a muy bajo costo para que la persona que quiera emprender su negocio invierta poco dinero y gane porque eso cuando yo le pedí a Dios que me diera la idea le decía si me das la idea yo también la comparto para que todos podamos conseguir ahí la goterita del dinero para todos aquellos que están en la casa ya quiero llamar a hacer el pedido ¿dónde lo pueden llamar a hacer? yo soy más malo para los números aquí les voy a decir es 313-629-8167 313-629-8167 y en las redes sociales estamos como Taxi Empanada hay algo bien bacano en Taxi Empanada en el Instagram que me parece y lo estoy manejando es por la parte de humor entonces son puros memes de empanadas para que se rían y compartan un rato entonces ahí los espero los atiendo yo mismo hasta diciembre que empieza el boleito con el grupo pero yo los atiendo yo la atiendo en el nuestro empanadita a veces hasta se la llevo cuando el pedido es muy grande Julián para finalizar ese mensaje de si se puede si podemos reinventarnos y si podemos salir adelante a veces uno se siente fracasado pero vean Dios todo lo puede ese es el mensaje Dios todo lo puede ya porque en medio de todas esas piedras que nos encontramos en el camino vienen nuevos caminos si sabemos abrir los ojos si sabemos verlos si sabemos conocer esa bendición que nos llega en el camino por supuesto podemos salir adelante aquí en misión posible les abrimos las puertas para que ustedes puedan llegar a otras personas para que puedan enamorar y para que puedan decir si lo vamos a hacer posible gracias por acompañarnos aquí en misión posible en telemedellín donde hacemos este esfuerzo tan grande para que los emprendedores se puedan ver aquí porque aquí te ves gracias por acompañarnos y recuerden que tienen una cita con nosotros de lunes a viernes a las 10 y 30 de la mañana chao chao chau